¡Hola mis bellas! Bienvenidas a otro Viernes de Roxy Bella para verte bella. Como pudieron leer en el título, este va a ser un video especial porque he recibido muchísimos comentarios de mis chicas del Team Roxy Bella que quieren que realice un tutorial de maquillaje para novia explicado, paso a paso, que sea fácil y que combine con todos los colores y tonalidades de piel. Así que por eso decidí realizar este tutorial de maquillaje donde será explicado tal y cual como ustedes lo quieren, el paso a paso y les explicaré más a detalle la forma correcta en cómo te debes de maquillar. Así que ¡comencemos! Si yo puedo, tú también puedes. Uno de los pasos clave, y esto es básico en cualquier novia, y es que no te puedes maquillar con el vestido puesto porque imagínate que caiga un poquito de base o de sombra, se te dañaría por completo el vestido así que normalmente utilizan una de estas vaticas para no después quitarse la camisa, sino se la quitan hacia atrás y su maquillaje sigue intacto. Así que por eso yo no tengo ningún vestido blanco, sino una camisita que la puedo quitar por la parte de abajo y así el maquillaje no se dañará. Es bastante importante también tener esta área descubierta por uno de los pasos que voy a explicar a la mitad, más o menos, de este tutorial. Pero para comenzar, y lo que va a ser clave en el maquillaje de la novia, es la hidratación en la piel. Van a durar muchísimo tiempo con el maquillaje, fotografías, todos esos tipos de flash, luces... Así que la hidratación va a ser muy, muy importante a la hora de maquillar una novia o si tú eres la novia, recuerda siempre de hidratar tu piel y tus labios. Yo te recomiendo que si eres principiante, lo primero que debes hacer son tus cejas y tus ojos porque así, si te pasa, si cae producto, no habrá ningún problema, lo puedes limpiar y luego continuar con la cara. ¿Acaso? Si primero haces el rostro y después las cejas y los ojos, si te llega a caer algún producto va a ser muy difícil de quitarlo y de que tu maquillaje se vea perfecto. Mis bellas, en el maquillaje de la novia lo que se quiere destacar son sus facciones naturales. No va a ser un maquillaje para nada dramático porque queremos que esas fotografías perduren en el tiempo y después cuando te veas a 10 años digas, Dios mío, ¿yo por qué me hice las cejas súper gruesas o súper finas o súper marcadas? Así que no, vamos a seguir nuestra forma natural, vamos solamente a rellenar los espacios en blanco y que se vean lindas pero a la vez lograr un efecto mucho más natural. Voy a empezar peinándolas hacia abajo y trazando pequeños pelitos con uno de estos lapicitos en cera porque va a hacer que tenga larga duración el producto y que no se caiga tan rápido por más que bailes, que sudes, tus cejas van a estar intactas. Así que no te recomiendo que lo hagas con sombra porque se cae mucho más rápido. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un corrector para limpiar toda la parte inferior de mis cejas y darles una mejor forma. Y ese color lo van a bajar hasta su párpado. Como ven no es un tono tan blanco sino un poquito más clarito que mi tono de piel y por la parte superior no vamos a limpiar nuestras cejas. Voy a aplicar ese mismo corrector en todo el párpado de mi ojo y lo voy a difuminar. Yo lo voy a hacer con mis deditos para que sea muchísimo más fácil ya que con el calorcito del dedo se esparce y se difumina mejor. Ok chicas, ahora lo que voy a hacer y también es muy importante es sellar todo mi corrector porque si no se van a formar como esas grasitas en los pliegues y la sombra no nos va a durar mucho tiempo. Con cualquier polvito traslúcido también puede ser con una sombrita tono vainilla o un polvo compacto que sea de tu mismo color de piel. La forma correcta de aplicarlo es dando toquecitos y no esparciéndolo. Chicas, la paleta que voy a estar utilizando va a ser esta de la marca de Tarte porque no conseguí ninguna que tuviese estos tres tonos juntos. Quizás pueden conseguirlos individuales pero una paleta con todos los colores no la tengo como por ejemplo en mi caso de farmacia no la tengo. Así que por eso voy a estar utilizando esta de Tarte pero puedes utilizar cualquier otra que tengas en tu casa y que tengas estos tres tonos bastante similares. Primer paso, aplicar un tono de transición. Ese tono tiene que ser uno o dos tonos más oscuro que tu color de piel así que yo voy a estar aplicando este que es bastante similar al mío. Con una brochita gordita lo voy a aplicar aquí justamente en la cuenca de mi ojo donde se hace el doblez justamente allí, movimientos de parabrisa y luego realizo movimientos circulares. Ya con ese tono como pueden ver le dimos un poco de profundidad a nuestro ojo. Vamos con el segundo paso y va a ser aplicar un tono rosita que es muy de novia y yo voy a estar utilizando este que está aquí. Ese lo voy a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo para ya irle dando ese aire al maquillaje de glamour, de sencillez, de delicadeza y eso solamente se logra con estos colores. Y como último color voy a estar aplicando este tono en todo el párpado móvil de mi ojo. Recordemos que el párpado móvil es toda el área donde tu pliegue se mueve. Ahora pueden volver con su brochita gordita y terminar de difuminar las líneas pero si aplican estos tonos bastante parecidos como pueden ver no va a ser necesario porque queda un degrade bastante lindo. Solo de ser necesario pueden aplicar este tono más vino tinto bien pegadito a las pestañas como para dar un aire de delineado o profundizar un poco más tu maquillaje. Como por ejemplo, este maquillaje lo puedes utilizar más para una boda de día y luego para la noche puedes utilizar este color y profundizarlo un poquito más para darle ese aspecto de un maquillaje más glamoroso y mucho más marcado. Yo nada más lo voy a aplicar bien pegadito a mi línea de pestañas. Las pestañas que recomiendo para estos tipos de maquillaje son las pestañas que tienen banda transparente. Miren la diferencia de esta pestaña. Creo que ahí se puede ver la banda que es muchísimo más gruesa. Primero son un poquito más difíciles de poner. Segundo se siente más pesada en el ojo. Y tercero no se ven tan naturales como estas que son transparentes. Aunque las pestañas el tamaño lo vas a decidir tú. Yo normalmente recomiendo unas así que se vean un poco más abiertas porque es lo menos que se nota en la fotografía. Así que se ven bastante naturales pero sí un poquito más dramática de lo que son tus pestañas naturales. Lo que sí te recomiendo invertir es en un buen primer porque esto va a hacer que tu base se vea mucho más lisa, que en la foto se te vea la piel así de porcelana, de muñequita. De todos modos, abajito en la cajita de información te voy a dejar los nombres de los productos que estoy utilizando. La forma correcta de aplicarte el primer va a ser dando toquecitos y más que todo si tienes los poros abiertos porque así vamos a crear una superficie plana y cuando apliquemos la base se verá espectacular. Otro paso clave va a ser la base de maquillaje. Y aquí es donde tienen que tener muchísimo cuidado porque, por ejemplo, si vas a utilizar un vestido escotado en los hombros tienes que fijarte muy bien de la base que vayas a aplicar. No te guíes por esta área sino que aplica la base primero en tu pecho. Cuando te la difumines debe de ser totalmente invisible porque ese color del pecho lo vamos a llevar hasta el rostro y se va a ver todo uniforme. Pero si te llegas a probar la base aquí y te la llegas a expandir luego no va a combinar ni con tus hombros ni con tu pecho. Y lo ideal será no aplicar base en esta área ya que si no tu vestido se manchará cuando abraces al novio también y eso no es lo que queremos. Normalmente todas tenemos pieles distintas así que por eso siempre trata de mezclar un tono un poquito más claro, un poquito más oscuro, juega, mezcla hasta que por fin des con tu tono exacto. Eso sí, cuando vayas a mezclar una base de maquillaje fíjate de que las dos estén hechas a base de agua o si no las dos hechas a base de aceite. Recordemos que el agua y el aceite no son compatibles así que si llegas a mezclar dos bases, una de agua y una de aceite, al cabo de las horas se te va a cuartear. Así que eso es súper importante que te fijes. Ya creo que mezclé lo suficiente así que aquí vamos con la prueba final. Voy a aplicar un poquito de base aquí y lo voy a difuminar con mis deditos. Creo que sigue estando un poquito más amarilla así que voy a aplicar solo un poquitito más del tono blanco y yo creo que ya estará perfecta. Si quieres que la base de maquillaje cubra un poquito más de lo normal como por ejemplo en mi caso que tengo bastantes imperfecciones entonces utiliza una brochita pero si no tienes tantas imperfecciones y quieres un acabado más natural entonces hazlo con una esponjita. Ven como ya se va emparejando todo mi cuerpo porque de este lado sí es bastante desigual. Así que voy a aplicar la base primero por mi rostro y de una vez con la brochita voy a ir dando toquecitos luego que de toquecitos, movimientos circulares sin arrastrar el producto para crear una superficie lisa. Ok mis bellas, ahora lo que voy a hacer es ocultar todas estas ojeras con un corrector. Deben de aplicar su corrector en la frente, en la nariz, un poquito en la barbilla. Voy a pasar a sellar todo lo que me apliqué con un polvito traslúcido. Mis bellas, para terminar ya con el look de los ojos voy a pasar a aplicar este tono en la parte inferior. Algo bastante sutil. Y ahora de ser necesario, si ustedes lo desean y si es así, apliquen una máscara de pestaña que sea contra agua para que cuando lloren, si van a bailar mucho y a sudar no se les corra el maquillaje. Voy a pasar a retirarme todo el exceso de polvito traslúcido para pasar a hacer los contornos pero bastante sutil. Ok, voy a necesitar una brochita así abierta pero a la vez plana. Primero que deben de hacer es broncear su rostro. Como ven no es un tono tan oscuro sino que se ve más anaranjadito como cuando vas a la playa y te quedas así bronceada. Y ahora sí vas a aplicar pero más que todo en la 100 un tono más oscuro para broncear un poquito. Ahora sí vamos a contornear solo un poquitito nuestra nariz. Para eso tomen una brochita finita y realicen unas líneas. Mis bellas, el rubor también va a ser una parte muy importante del look porque va a dar ese aire de que estamos saludables, sonrientes, sonrojadas. Así que aplíquenlo aquí justamente en la manzanita. Por último y no menos importante es el iluminador. Por aquí no exageren tanto. Lo que voy a hacer es aplicarlo aquí justamente en el huesito llevándolo un poquitito hacia arriba y eso será todo. En la nariz, en el huesito y un poquito aquí en el arco de cupido y luego pasan a difuminarlo. Voy a pasar a sellar todo mi maquillaje. Y mientras esto se seca, ahora voy a aplicar un labial y va a ser un tono rosita. Ahora voy a pasar a peinarme y ya vuelvo. Mis bellas, y este sería el resultado final. La última cosita que quiero acotar en cuanto al labial es que yo normalmente prefiero labiales mate que no se transfieren para que no te estés preocupando cuando te toque besar al novio, a tu esposo. No se le manchen los labios, al momento de ponerte el vestido, la copa. Así que prefiero estos tipos de labiales que no se transfieren. Así que espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerda que si yo pudo maquillarme así, tú también. Claro que puedes. Ya te expliqué el paso a paso de cómo hacerlo y te aseguro que te verás muy linda el día de tu boda. Así que te envío un besote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Aquí tenemos el velo un poquito arrugado, pero para que se le den la idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!